Oigan, son las 4 de la mañana y me dormí a las 2 de la mañana editando el vlogmas que ya se está subiendo Es decir, hoy dormí 2 horas, nada de que festejar la verdad, pero me voy para Ciudad de México para decorar la casa de la ganadora del Kibahuekis en Instagram hace unas semanas Pero, o sea, por eso no me preocupa tanto que dormí 2 horas porque voy a dormir otras unas 5 horitas y ya después de eso podré descansar cuando regrese mañana ¿Me dolió mucho despertar las gatitas? Sí Ay, estoy piojosa, ¿por qué está naciendo así? No tiene piojos Ya se va a esconder Y aquí está mi besito, y Adrián ya llegó, ya saben que viajo con él siempre, llegó hace ratito Está ahí abajo, no sé si ya se durmió o no, no sé si lo puedan ver, ahorita se los muestro Ya me voy a apurar para ya irnos Buenos días Bienvenidos al vlogmas número... ¿Cuál número vamos? Llevamos los quedados de tarde Oigan, el vlogmas de ayer, el 13, no, el 14, el vlogmas 14, este es el vlogmas 15, el 14, el anterior, grabé muchísimo, o sea, ahí sí ya me pasé Y anoche que los estaba editando, de verdad que, o sea, junté todos los clips y eran cuarenta y tantos minutos Y dije, no, o sea, está bien que les gusten los vlogs más largos, pero tampoco chistes hablar por hablar Y tuve que, me lo eché todo Y tuve que cortar muchas partes que yo decía, ay ya, esto no, o sea, como que esto no aporta nada Entonces, por eso me tardé aún más editándolo Porque entre más largos sean los vlogsmas, más te tardas editándolos Lo exporté tres veces porque la primera vez, como que no se exportó bien Y se cortó la mitad del video la exportación La segunda vez no se escuchaba el audio, no sé por qué rayos La tercera vez confié en el universo y puse a exportar Me estaba jeteando y dije, yo manifiesto que mañana temprano el video va a estar exportado de manera correcta Porque si no está exportado, me iba a venir a Ciudad... Ay, descansa Me iba a venir a Ciudad de México sin haber exportado el video y ahí sí iba a valer más Pero el universo conspiró a nuestro favor Y desperté y decía, el video se ha exportado correctamente Entonces, por eso tuvieron vlogmas 14 Y ahorita, pues ya vamos en camino como siempre tardísimo Son las 4.46 Sí, él llegó a buena hora Sí, él llegó a buena hora, solamente que... Pues yo tenía mis necesidades que hacer Son las 4.46 y a las 5 sale nuestro camión Ventajas, ahorita no hay tráfico Desventajas, no sé si aún con tráfico nos hagamos 14 minutos para la terminal aquí en Jalapa Y tenemos una rayita de gasolina A ver si nos da para llegar Ya les avisaremos Está gustísimo el tráfico así Ojalá se estuviera todos los días Nada de coches Hello, ¿cómo están? Oigan, ya estamos en la Ciudad de México Estamos en este momento en la terminal Sí llegamos a tiempo, obviamente, a la de O Pero ya no les grabé nada porque... ¡Ay! Ya no les grabé nada porque, les juro Minuto 1 en el que nos subimos a la de O Minuto 1 en el que nos dormimos Y despertamos hasta que llegamos aquí Ya estamos ahorita en la terminal Y yo me estoy... Esto es lo de todos los días Cuando vengo a Ciudad de México Como vengo toda hecha muerta Me vengo al baño de aquí de la terminal Me arreglo Y ahora sí, vámonos a hacer todo Ya solo me faltan mis pestañas Por eso cuando me ven como en eventos A veces no vengo tan producida O con un mega outfit Porque todo lo tengo que andar cargando Es un rollo como que venir de ida y vuelta nada más Pero también como pagar hotel cada vez que venimos No está chido Yo siempre le agradezco a venir a Mari Porque ella siempre me ofrece como su casita Pero tampoco hay que abusar Entonces... Bueno, ahorita ya hablé con la ganadora Que se llama Hat City Y el plan era ir primero a su casa Y luego ir a comprar las cosas Pero queremos ir al Ikea a comprar las cosas Y queda primero Ikea Y luego su casa Entonces pensando inteligentemente Con el tráfico de la Ciudad de México Creo que sí sería mejor Primero ir a comprar las cosas Total, ya tuvimos una videollamada con ella Ya me mandó fotos Y ya sé más Ya sé Ya tengo una idea de lo que le quiero comprar Entonces eso vamos a hacer Desde calle Unidad hasta Avenida Golfo López Mateos Es debido a la luz roja del semáforo Demorarás en este tramo aproximadamente 7 minutos Si buscas un mejor avance Puedes tomar la avenida Chicano Llegamos a Ikea o Ikea No sé cómo le digan acá Aquí vamos a comprar todas las cosas Pero vamos a desayunar porque tenemos muchísima hambre Y hay una Starbucks aquí Y no sé dónde más Pero pues sí aplica Miren todo lo que llegamos para la ganadora Esto es para mí Es un duvet Pero de ahí en fuera Vean Puras cosillas de Navidad Ahorita todavía Nos estamos apurando les juro Pero hay muchísimas cosas Entonces ahorita Vean Cuándo nos apuramos para ya Empezarle Vean La primera tanda La primera tanda Bolsa gigante Y bolsa gigante De Ikea Ahora vamos a H&M Home De ahí a Home Depot Y todavía queda algo de presupuesto para la ganadora Y todavía queda algo Oigan Aquí nos gastamos 5 mil pesos O sea Entre estas cosas Todo de Navidad De decoración de hogar Todo bonito Para que vean que sí es real Para que vean que sí son reales Los llevan Y ahorita vamos a ir a H&M Home ¿Sí hay H&M Home aquí? Yo quisiera creer Voy a ver Pues resulta ¿Eh? Que si no habrá algo Por acá No sé Resulta y resalta Que no hay H&M Home En este H&M ¿Qué pasó ahí H&M? ¿Qué pasó ahí Inditex? Ay se me ven horrible Estos pelillos Que tengo ahí cruzados Pero yo creo que ya Nos vamos directito A A Home Depot Ay pero es que se me salen Los mocos Oigan Ya estoy devastada Parece que una mujer Solamente aguanta Ir a dos tiendas distintas Oigan pues La cosa está así Nos tardamos un buen en Ikea Porque había un buen de cosas Y yo quería comprar lo mejor Para ella Entonces nos tardamos bastante ¿Qué? El Uber ¿Se pasó? No 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 Ay espantaste Ay pensamos que se había pasado el Uber Porque el de la mañana Cuando llegamos a la terminal Se pasó El chiste es que Estuvimos un buen rato en Ikea Lo único que no encontramos Fue árbol de Navidad Había unos Pero bien Bien pichulientos Esperen Es que me dio miedo Estos son tan funditos Estos son tan funditos Estos son tan funditos Estos son tan funditos Estos son unos negros ¿No? Para que combinara Ay no Me sentí super mal Riendome Este No sé si eso lo voy a poner En el lockbox El chiste es que Fuimos Vinimos a Home Depot Porque yo dije Ahí yo compré mi árbol de Navidad I do with everything Entonces ahí yo compré mi árbol de Navidad Y a mí me gusta mi árbol Que aunque al final de cuentas No quedó tan bueno Pero ya ven que se fundió Pero Este Dije pues aquí Igual y consigo uno O sea Yo tengo la esperanza Que el mío fue de efecto de fábrica Pero está bueno Y a buen precio Entonces dije Le voy a comprar el mismo pino Que yo me compré para mi casa Y venimos llegando Bien ilusionados Y no Ya no hay nada de Navidad Jóvenes Y nosotros Y todo es más complicado Porque venimos cargando Estas bolsetas Que de verdad pesan Esa debe pesan unos ¿qué? ¿15 kilos? Como unos 15 kilos Y esta como unos 8 10 kilos Y ya estamos cansados Porque no traemos coche Entonces tenemos que estar pidiendo Ubers Y ahorita vamos para Walmart A ver si ahí conseguimos Un árbol de Navidad Changuitos que sí Porque es lo que más le quiero conseguir a ella Pero lo más difícil Porque como ya se acerca mucho la Navidad Ya se vendió todo yo creo Ya se vendió todo ¡Emoción! Vean todo lo que ya conseguimos para ella Por fin Un pinito Más esferas Muchas luces Ahora sí estoy emocionada Por armar todo en su casita Hola 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 ¿qué tal? Vale Para el giveaway O sea vas a salir Un poquito más por acá Ya Super En el sillón No funciona Ya Buenas noches Aquí voy a terminar El vlog más del día de hoy No sé qué tanto grave hoy O qué tanto no Ya ven que estuve todo día En Ciudad de México Y no les voy a mentir Estuvimos varias horas decorando O sea Estuvimos unas Cuatro horas Comprando toda la decoración Me estoy quitando el rimel Por eso Por eso esto color Y estuvimos unas Cuatro horas En casa de la ganadora Decorando todo Grabé puros videos en vertical Porque los voy a utilizar Para el reel Que les voy a subir Como el del recap Pero les puedo poner Algunas tomitas O ya se las puse Para este punto del video Y son las cuatro de la mañana Y acabo de terminar mi día Prácticamente Llegamos hace Unas horitas Y pues estuve Viendo lo del video Porque no sé Si se dieron cuenta Que el vlog más anterior Neta me tardé Horas Editándolo Me desvelé Antes de irme A Ciudad de México Para que se quedara listo Para subirlo Mientras yo esté En Ciudad de México Sin problema No sé qué pasó Pero no se subió Correctamente Y me aparecía Error Me aparecía como que Seguía procesando el video Entonces ahorita Me quedé viendo eso Y al parecer Nunca se terminó De procesar bien Y ahorita ya lo volví a subir Y como si nada Ya está listo Mañana lo publico temprano Y esto lo voy a subir Al mismo día Pero en la tarde Para no atrasarme Y pues nada Ahorita ya me estoy Haciendo mi skin care Y a mi mir Son las 4 de la mañana Seguro me voy a despertar Tardísimo al rato Este Tengo cita con la dentista A las 12 Voy a llevar a mi abuelita Al dentista Entonces pues La voy a acompañar Me van a checar Lo de mis guardas Porque ya ven que Estaban medias extrañas Como que no me quedaban bien Entonces van a ver Si estaban bien Posicionadas o no Y pues nada Me voy a terminar De hacer mi skin care Les voy a enseñar Mi rutina rápida Bueno ahorita Que ya me desmaquillé Ya me lavé los dientes Nada más Con jaboncito Ahorita estoy utilizando Bueno no ahorita Siempre utilizo este De cerave A veces voy probando En las mañanas Estoy utilizando Uno de Bioderma Que me regalaron Los de Bioderma Que lo tengo en el baño O sea como me baño En las mañanas Utilizo ese jabón Mientras me baño Para la cara He utilizado uno de aven Que también Me encanta el de aven Ay perdón Es que También me encanta El de aven Es uno azulito Como el Cleanse Gel Este también Lo estoy usando Un buen tiempo Pero el que siempre uso Como por default Es este El de cerave Bueno ya que me lavé Mi cara Bueno para empezar Para desmaquillarme Los ojos Hay de dos La opción muy cara O la opción barata Siempre voy a ser partidaria De la opción barata Es este Este aceite Para los Ojitos Para las pestañas Que les estoy sincera Sé que han dicho Que son malos O sea dicen que No es la mejor opción Ponerte aceite En las pestañas Entonces No les diría Úsenlo No lo recomiendo Porque sé que Alguna gente dice Que no es lo mejor Por eso me compré Esta Que sé que esta Si es literalmente Dedicado a quitar Como todo lo de las pestañas Se llama Take the day off De Clinique Pero es carísima O sea Según yo aquí en México Está como en mil y algo Este chiquititito Lo compré Ahorita que fui a Chicago En ochocientos y algo Y por eso lo compré Porque estaba un poco Más barato de lo normal Pero no O sea yo utilizo un buen Para quitarme Entonces no sé Cuánto me dura Este Todavía no lo utilizo bien Solamente lo utilicé Los dos primeros días Como para probarlo Y me encantó Si siento que es Como que la misma sensación Que este Pero o sea Comparando Este me costa Cincuenta pesos Y este me costó Ochocientos Allá Aquí ha de costar Como un mil y algo Y es como prácticamente El mismo tamaño Entonces no sé No sé Todavía les digo Todavía está casi completo Bien Entonces Nada más lo he probado Y si me encantó O sea me encantó Por completo Pero no sé Si la cartera Le encante por completo Pero bueno Después de eso Me lavo la cara Me pongo esta agua termal Solamente para hidratar Y Me pongo mi suero Ahorita estoy utilizando Este de The Ordinary Que es ácido hialurónico Nada más Es el que he estado usando En los últimos ¿Qué? Seis meses quizás Pero mi favorito Es el de Aven El Aven Comedament Creo Una vez me lo mandaron Para una campaña E hice una campaña con ellos Y me encantó O sea Y los usé Un buen de tiempo Como diez meses Entonces Por eso Estos dos han sido Mis favoritos Y al final Me pongo Gel hidratante Yo no uso crema hidratante Porque tengo la piel grasa Entonces uso gel hidratante Utilizo este de neutrógena Que ya se me terminó De igual manera Mañana ¿Te acuerdas cuando les dije Me urge ir al súper? Voy a hacer el súper En el vlog más anterior Pues no fui al súper Pero mañana sí pienso ir Entonces ya lo verán En el siguiente vlog Literal no tengo nada O sea ya no me queda nada Entonces hoy me quedo Sin gel hidratante Y es todo No me pongo más Ah bueno Mi suerito de pestañas Este es mi suero de pestañas Que uso Se llama The Avalanche Tampoco lo recomiendo O sea no Por eso nunca O sea siempre que me preguntan No lo digo tanto Lo recomiendo mucho Porque me crecen mucho Las pestañas Pero no lo recomiendo Porque también he leído Muy malos comentarios De gente que le ha causado Como efectos secundarios malos Como manchitas Como en las ojeras Y esas cosas Entonces yo No Ahora sí que yo no me hago responsable Cada quien Lo que estaba comentando Con mi amiga Marimueli Que ella también lo usa Es que Pues yo siento Que es dependiendo Del tipo de piel De cada uno Literalmente cada uno Reacciona diferente Entonces A mí yo les puedo decir Yo llevo dos años Usándolo Y me encanta Pero sí sé De amigas cercanas Que les hizo daño O sea como que Algunas como que Perdían la visión Otras como que Le salían manchitas aquí Entonces dejaron de usarlo Y cuando tengo granos Uso esto Que esto me lo dio Mi dermatóloga Entonces Ahorita sentí Como unas cositas aquí Estos chiquitos Entonces me lo voy a poner Hace como que se bajen tantito Mañana voy a amanecer Menos inflamada Y listo Esa es toda mi rutina También uso este Para los granos Pero ya se me acabó Entonces ya Tengo esos dos Listo Esta es mi agua micelar Igual es de Bioderma Para desmaquillarme La piel Listo Buenas noches Gracias por ver este vlogmas Y nos vemos En el próximo vlogmas Bye